¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Ale. Hoy les traigo un salmón riquísimo con una salsa deliciosa. Tengo aquí una libra de salmón, un chile jalapeño ya limpio, un ajo, un poco de cilantro, jugo de un limón. Vamos a necesitar sal a nuestro gusto, un poco de aceite de oliva extra virgen. Vamos a ocupar un procesador o una licuadora para preparar nuestra salsa. Tengo un sartén calentando previamente engrasado. Ahorita regreso con ustedes y les muestro el siguiente paso. Comenzamos a agregar nuestros ingredientes a nuestro procesador. Un poco de sal a nuestro gusto. Y vamos a agregar un chorrito de aceite. Y comenzamos a licuar. Ok, aquí está ya nuestra salsa. Ustedes pueden hacer en casa la cantidad que ustedes prefieran, dependiendo la cantidad de pescado que van a preparar. Ya está lista. Ponemos nuestro salmón. Vamos a agregar un poco de aceite. lo voy a tapar lo dejaremos ahí hasta que ya esté listo ok a mi me parece que el samuel ya está listo no me gusta que quede muy seco así que yo lo voy a apagar así y listo ustedes en casita lo pueden acompañar como que ustedes prefieran si les gustó esta idea si les gusta esta receta si crees que es un video corto regálame un like comparte este video en tus redes sociales déjame saber que opinas sobre mis recetas te invito a que te suscribas a mi canal La Cocina de Ale videos disponibles cada semana les mando besitos y abrazos para todos cuídense mucho y los veo pronto en La Cocina de Ale gracias gracias La Cocina de Ale Gracias por ver el video.